Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense se encuentran realizando preparativos de cara al Plan Playa 2022, informó el director de la institución. Este año ya estamos preparados para nuevamente cubrir más de 100 balnearios a nivel nacional. Esperamos tener prontamente ya el dato oficial, porque como sabemos también algunos balnearios que oficialmente el MINSA dictamina, de que si van a estar aptos o no para los bañistas, y nosotros también a nivel nacional. Entonces, esperamos en las próximas semanas ya tener el dato exacto, pero sí te garantizo que vamos a tener más de 100 balnearios a nivel nacional, vamos a tener más de 125 puestos de socorro, puestos de carretera, vamos a movilizar a toda la organización. Este es un operativo fuerte, que la Cruz Roja Nicaragüense cada año presta servicio a la población nicaragüense. El año pasado tuvimos más de 330 rescates. Sí, usualmente nosotros tenemos algo que se llama pretemporada, la temporada mayor, que es durante la Semana Santa, la Semana Mayor, y luego tenemos la postemporada. Entonces, vamos a estar un fin de semana antes de la Semana Santa, en pretemporada. Vamos a estar los días más fuertes de Semana Santa, que es jueves, santo, viernes, santo, sábado, domingo. Y luego vamos a estar el siguiente fin de semana, particularmente en los balnearios del Pacífico, que es donde hay mayormente afluencia. Hay gente que prefiere no moverse durante la Semana Santa, porque dicen la aglomeración de gente, muchos accidentes, inclusive a nivel de carretera. Entonces, prefieren ir después y entonces ahí también vamos a hacer presencia nosotros. Explica que este plan que desarrollan anualmente requiere no solo voluntad de servicio, sino recursos financieros que ascienden a más de 5 millones de córdobas. A nivel presupuestario vamos a estar requiriendo cerca de 5.5 millones de córdobas para poder garantizar toda la operación. Como bien te repito, esta es una movilización grande de todos los miembros de la organización de la Cruz Roja Nicaragüense, entre especialistas de primeros auxilios, guardavidas, técnicos en emergencias médicas, miembros de Cruz Roja Juventud, damas voluntarias, personal administrativo, personal integrante, damas voluntarias, voluntarios sociales. Entonces, es el operativo que moviliza a toda la organización y eso nos demanda recursos, lógicamente vamos a disponer 63 ambulancias a nivel nacional, ¿verdad? Tres medios acuáticos también, lanchas donde tenemos particularmente. Y esto también nos lleva a hacer un llamado a la empresa privada y a las instituciones gubernamentales que tradicionalmente apoyan a la Cruz Roja Nicaragüense en este plan verano. Así que todavía están a tiempo para acercarse a nosotros y hacer su donativo respectivo, ya sea en especie o en efectivo, para poder sumar este gran esfuerzo que da garantía y seguridad a las familias nicaragüenses. Marcos Medina, Noticias 12.